El presidente de la República, Otto Pérez Molina, asistirá este viernes 17 de abril a un acto público que se llevará a cabo en la aldea San Miguel Las Pilas, kilómetro 216, carretera a Champerico-Retaluleu, donde dos comunidades constituidas por 122 familias serán beneficiadas con una rebaja en su deuda agraria. Se trata de 43 núcleos familiares de la finca Belén y de 79 de la Providencia, que aprovechan parcelamientos adquiridos por medio de préstamos otorgados por el Fondo de Tierras. Estas comunidades se agregaron a las 32 que hasta hoy han sido favorecidas con medidas de este tipo, en casos de territorios que suman 212 caballerías, el equivalente a 16 manzanas. Todas estas comunidades están recibiendo en total 92 millones 46 mil quetzales de la rebaja de la deuda, que representa un 84% de la rebaja de la deuda existente hasta la fecha. Para DCATV informó Carlos Alonso.